Pese a ser beneficiado con arresto domiciliario en el caso por lavado de dinero, el periodista José Rubén Zamora sigue en prisión, debido a que enfrenta un segundo proceso en el que el Ministerio Público lo acusa de obstrucción a la justicia. El mismo día hubo un cambio de juez en el segundo caso, una noticia favorable para la familia. Es toda la oportunidad que los casos que llevaba Jimmy Bremer lleguen a manos de un juez que sea decente, profesional, imparcial. Esperan que a partir de ahora el proceso continúe sin retardos y aseguran que Zamora mantiene la esperanza de salir de prisión. Él se siente satisfecho con la resolución, creo que se siente que está y estamos cada vez más cerca de que se llegue a la verdad y se haga justicia. La Asociación de Periodistas de Guatemala respalda a Zamora. Y entonces tenemos la esperanza de que en otra instancia se cree una contención favorable para que el conservador Zamora pueda obtener la libertad. Zamora lleva más de 650 días en prisión. Organizaciones internacionales de periodistas consideran que los dos procesos que enfrenta son una represalia a sus investigaciones periodísticas sobre corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.